Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Bueno, lo que os traigo hoy es una recetilla casera, un remedio casero para el cuero cabelludo graso, ¿vale? Muchas veces me habéis preguntado en comentarios, tanto por aquí, por Youtube como por Instagram, si se da algún remedio, pues eso, para los cueros cabelludos que tienden a segregar pues grasita y es verdad que es un poco incómodo porque pasa lo contrario justo de lo que queremos, que el cuero cabelludo en vez de estar suelto, tener volumen, bueno pues a causa de esa grasa se apelmaza un poco, se queda el pelo un poco más lamido para que nos entendamos y os comprendo muy bien porque a mí también me pasa, ¿vale? Mi pelo es mixto, es decir, de medios a punta, es más bien normal seco incluso si no tengo cuidado y no lo hidrato mucho con mascarillas y tal, pero sin embargo el cuero cabelludo me segrega grasa, entonces, bueno, pues es verdad que cada dos días o así me tengo que lavar el pelo porque, pues eso, porque ya no está todo lo suelto que debería estar y se pega, se pega un poquito al cráneo por eso mismo de la grasita. Entonces, bueno, ¿esta mascarilla me va a quitar la grasa totalmente? No, esto es como cuando hacemos mascarilla de rostro para piel mixta grasa, que por cierto ya hice un vídeo sobre mascarillas para este tipo de piel, para la piel mixta grasa, que en el mismo vídeo os hablé de varias recetas, a ver si me acuerdo y os lo dejo por aquí abajo en la caja de info. Y bueno, estas mascarillas lo que hacen es que limpian, porque tú te pongas mascarillas especiales para piel mixta grasa a que tu piel no se vuelve seca. No, tú has nacido así y así eres, o sea, si tienes la piel grasa pues así la vas a tener por lo menos, bueno, hasta que tu piel cambie con los años y tal, pero con el pelo pasa igual, ¿vale? Todos tenemos un tipo de pelo, un tipo de piel, por lo menos en una época larga, y a ver, esto no te lo va a quitar, no va a hacer que tu pelo cambie de un tipo a otro, si tu pelo es graso no se va a convertir a seco en cuatro veces que te aplique esta mascarilla. Pero estas mascarillas son muy buenas para limpiar, porque tanto una piel de la cara, incluso del cuerpo, ¿no? Hay gente que tiene también la espalda grasa, tiene problemas de granito y grasa en la espalda, tanto una piel grasa como un cuero cabelludo graso, es decir, la piel del cuero cabelludo que es grasa, al final por acumular tanta grasa, tanta impureza, pues tiene ya problemas de otro tipo, por ejemplo, pues eso, en el cuero cabelludo, pues se pueden acumular granitos también en el cuero cabelludo, o caspa, la caspa que va acompañada de grasa, que esa caspa como que se queda pegada al casco, al cuero cabelludo, problemas de picor, incluso de caída de cabello, ¿no? Hay que intentar tener el cuero cabelludo limpio, para que no nos salgan ninguno de estos problemas, al igual que hay que tener la piel del rostro y del cuerpo limpia, para que no nos salgan tampoco, pues, ni granitos, ni puntos negros, ni nada, ¿no? Entonces, esta mascarilla lo que hace es que te limpia muy bien, es decir, si tu cuero cabelludo tiene tendencia a soltar mucha grasita, pues una vez a la semana está muy bien que hagamos esta mascarilla, porque tiene unos ingredientes astringentes que van a limpiar muy bien, van a quitar toda esa grasa que no queremos del cuero cabelludo, y así lo vamos a tener fresco y limpio, pues por más tiempo. Eso sí es verdad, cuando utilicéis esta mascarilla sí vais a notar que a lo mejor, si normalmente en un día ya no tenéis graso, pues con esta os va a aguantar un poquito más, por lo menos yo hablo de mi experiencia, ¿vale? Repito, no os va a cambiar vuestro tipo de cabello, pero es una cosa que podéis hacer semanalmente, y así pues elimináis los residuos, dejáis el cuero que os ayudo respirar, y bueno, pues sí que vais a notar la diferencia con respecto a eso, ¿no? Con que vais a tener el pelo más limpio, por lo tanto más brillante y más suelto, ¿vale? Como con todo, por supuesto, hay que ser constante, con las cosas naturales pues ya sabéis que vemos los resultados, pero poquito a poco conforme vamos usando las cosas. Entonces, bueno, ¿qué ingrediente vamos a necesitar para esta recetilla? Vamos a necesitar la base de la receta, va a ser arcilla, yo os voy a poner en la caja de información el enlace de esta arcilla, yo la compré en una página web, esta es arcilla gasul, por eso viene así, porque viene como en piedrita, es arcilla de Marruecos, pero no tiene por qué ser esta, ¿vale? Lo digo, puede ser arcilla verde, por ejemplo, ¿vale? La que encontramos en la arboristería, la arcilla verde también va muy bien. Entonces necesitamos arcilla, necesitamos, en mi caso, pues agua bien calentita, casi hirviendo, porque este tipo de arcilla, como viene así en piedrita, pues necesitamos agua bien caliente para que se deshaga, ¿vale? Entonces, bueno, la arcilla, un poquito de agua, yo tengo aquí la arcilla ya puesta, ¿vale? Un puñadito, también depende, bueno, pues cuánta cantidad de pelo tengáis. La mascarilla va a ir centrada en el cuero cabelludo, pero lo que sobra lo podemos extender de medios a puntas también, porque, bueno, los ingredientes que llevan, aparte de limpiar, también suavizan. Entonces también va a ser como una especie de acondicionador natural, pero sin engrasar, ¿vale? Justamente lo contrario. Entonces, bueno, yo para mi pelo y todo, pues no he aplicado mucho, como un puñadito, pero esto ya las cantidades a ojo, porque no sé deciros, ¿vale? El pelo cada uno lo tiene de una forma, de un grosor, de una largura. Entonces, bueno, el puñadito de arcilla, el agua para deshacer esta arcilla que viene así en piedritas, y yogur, ¿vale? También, por eso digo que esta mascarilla también nos va a servir como un poco de acondicionador, porque el yogur no es nada resecante, al revés, es hidratante, ¿vale? Entonces, bueno, la arcilla, el yogur, una cucharada de vinagre de manzana, una cucharada grande, y una pequeña de zumo de limón. Yo ya tengo las dos cosas aquí puestas, ¿vale? Más o menos así la cantidad. Una grande de vinagre de manzana y una pequeñita de limón. Yo ya tengo aquí puestos los dos ingredientes en este vasito. Y por último, siempre bien recibido, cuando hablamos de remedios para tanto piel grasa como cuero cabelludo graso, una gotita de aceite esencial de árbol de té, ¿vale? Unas tres o cuatro gotitas a la mezcla, nos va a venir muy bien, ¿por qué? Pues porque desinfecta, va a dejar el cuero cabelludo limpito, si tenemos alguna irritación, un poco de caspita, una ronchita, lo que sea, esto va genial, genial, genial. Así que bueno, lo primero que voy a hacer va a ser, como digo, ponerle el agua hirviendo a esta arcilla. Esto en tres minutitos ya va a estar todo hecho una pasta, ya veréis. Nada, los dos o tres minutitos esto ya se va deshaciendo, ya se queda como una pasta, espero que lo estéis viendo bien. ¿Y cuánto de yogur? Pues más o menos que haya mitad de arcilla, mitad de yogur. Un yogur blanco, sin sabor, sin azúcar, ¿vale? Un yogur blanco normal. Así que yo voy a poner, bueno, pues como dos cucharadas así grandecitas. Sí, como mitad y mitad, o bueno, un poquito más de arcilla que de yogur, ¿no? Digamos, pero vamos, que el yogur también tiene que ser una parte importante, porque es lo que nos va a dar la cremosidad. A ver si puedo poner esto aquí, que no manche, ahí está. Entonces sí, digamos que prácticamente, si no mitad y mitad, un poquito más de arcilla que de yogur, pero que también haya yogur porque nos va a dar esa cremosidad, esa pastosidad, y os explico un poquito el porqué de cada ingrediente, ¿no? Bueno, la arcilla es una limpiadora total, nos va a dejar el cuero cabelludo muy limpio, pero el yogur, sin embargo, va a ayudar a que no reseque. ¿Veis que ya coge una consistencia pues muy cremosita? El yogur va a ser el encargado de que no reseque. A la vez el yogur suaviza, pero también limpio. Gracias al ácido láctico que tiene, pues nos va a dejar también el cuero cabelludo muy desinfectadito y muy limpito, ¿no? Entonces, bueno, ya coge esto una consistencia. Y ahora le vamos a poner la cucharada de vinagre con la cucharada pequeña de limón, ¿vale? Era una grande de vinagre de manzana y una pequeña de zumo de limón. Lo ponemos también. ¿Por qué estos dos ingredientes? Bueno, pues porque el vinagre es un remedio conocidísimo, incluso por sí solo, para la grasa y también para evitar la caspa, ¿vale? Y el limón, bueno, lo mismo. Buenísimo para la caspa, para desinfectar el cuero cabelludo y hace que los poritos se aprieten y deje de segregar esa grasa, ¿vale? Y por último, nuestro aliado contra la grasita, el aceite esencial del árbol del té, porque es muy astringente y lo mismo, desinfectante, ¿vale? Vamos a poner unas tres o cuatro gotitas a la mezcla y esto nos va a dar, vamos, un frescor y una desinfección al cuero cabelludo. Pues nada, así quedaría esta pasta, ¿vale? Perfectamente es una mascarilla que también se puede utilizar en el rostro, ¿vale? A no ser que, bueno, seáis muy sensibles con el vinagre, por ejemplo, pero la arcilla, el yogurt, un poquito de zumo de limón y un par de gotitas de aceite del árbol del té para la cara también iría perfecto. Así que bueno, una vez que está así cremosita, creo que veis la consistencia, consistencia, una consistencia muy rica. Bueno, lo vamos a aplicar, por supuesto, principalmente en el cuero cabelludo, pero también lo podemos extender un poquito a todo lo demás porque también nos va a suavizar, ¿vale? Es como una mascarilla dos en uno, previene la grasa, limpia y por supuesto la elimina, pero también tiene su factor de hidratación, ¿vale? Y suavizante, así que vamos a aplicarla. Bueno, voy a empezar aplicando la mezcla aquí con vosotros, pero después me voy a ir al baño, ¿vale? Simplemente para que veáis cómo lo hago y que yo lo hago en mí porque es una cosa que yo ya he probado varias veces y me gusta mucho, ¿vale? Eso, mientras me aplico, os comento, bueno, me la aplico por todo el casco, por todo el cuero cabelludo, así, ¿vale? Lo podréis hacer con una brochita, pues sí, pero yo como soy un poco... un poco basta, pues me lo pongo así. Como digo, esto no es una cosa que... como las mascarillas de rostro, eso no cambia la naturaleza de nuestra piel ni de nuestro pelo, pero si tenemos ese, digamos, problema, por decirlo de alguna forma, simplemente un tipo de pelo y ya está, que es verdad que es incómodo tener la grasita ahí y tal, porque el pelo se aplasta, se queda... Pero lo que hay que hacer es eso, pues estar pendiente de la limpieza para que no agarre otros problemas. ¿Sabéis lo que os digo? Lo que no podemos hacer es acumular grasa, grasa y ya está. Estos remedios vienen muy bien para eso, sobre todo es que la arcilla es que es buenísima, ¿eh? Tanto para piel, de cara y cuerpo, como para el cuero cabelludo, ¿eh? De hecho, voy haciendo particiones. De hecho, L'Oreal tiene una gama de arcilla, precisamente eso, de pelo para pelo mixto graso. Y vaya, son productos que nos lo venden y qué mejor que lo hagamos nosotras en casa porque es mucho más natural. Así que... Que nada, pues me lo aplico por todo y vengo cuando ya esté todo aplicado, ¿vale? Bueno, aquí estoy ya con todo esto aquí aplicado. La he gastado enterita, vaya, me estoy poniendo por todo. Esto ya cada una, bueno, pues dependiendo la largura de su pelo, si solamente lo tienen en el cuero cabelludo o todo. Yo ya he aprovechado y me lo he puesto un poco en todo porque, como digo, también tiene, bueno, pues un factor ahí acondicionador también bastante fuerte. De hecho, las chicas de Marruecos, antes que no existían los acondicionadores ni nada, yo he estado leyendo y tal, me he estado informando un poco sobre las propiedades antes de yo hacer estas mascarillas, ¿no? Como digo, de arcilla, que ya llevo un tiempo usando, para comentaros, pues cuando estaba leyendo y eso, pues leí eso, que antes utilizaban esto como acondicionador. El yogur con la arcilla, el yogur natural con la arcilla, o leche y arcilla, y eso era como su acondicionador, pero a la vez deja el pelo muy limpio y por lo tanto el cuero cabelludo. Así que bueno, yo esto me lo voy a dejar aquí, que por cierto, ahora os voy a grabar otra mascarilla de cara. ¿Y cuánto tiempo lo vamos a tener? Bueno, de 45 minutos a una hora lo podríamos dejar, ¿vale? Pero bueno, si no, mínimo media hora. Media horita, suficiente. En la cara, la mascarilla de arcilla, como es una capa muy finita, se seca pronto y con 10-15 minutos tenemos. Con esta, con este, con esta plasta que tenemos en la cabeza, pues no se seca pronto, ¿vale? Entonces yo las veces que la he utilizado la he tenido tres cuartos de hora aproximadamente, ¿vale? Y nada, pues después nos lo lavamos, aclaramos bien, tenemos que tener paciencia porque es barro. En el cuero cabelludo, pues eso, mirad bien que no se os queden trocitos de arcilla ni nada, que os digo por experiencia que hay que estar ahí un ratito, pero vaya, tampoco mucho. Con el agua calentita se va bien. Después nos damos nuestro shampoo y de medios a punta nuestro acondicionador favorito. Y ya está, ya solamente después, pues peinar y secar como de costumbre. Y ya está, como digo, lo que vais a notar, perdón, lo que vais a notar es eso, pues un cuero cabelludo mucho más fresco. Al día siguiente, después de haceros esto, vais a notar el pelo con un volumen extra en la raíz, que eso siempre lo agradecemos, las que tenemos el pelito fino. Y nada, eso, que yo espero que os vaya igual de bien que a mí. Así que nada, pues con esta pinta me voy, pero vaya, con esta pinta regreso porque os voy a hacer un vídeo de otra mascarilla de rostro, ¿vale? Así que nada, que espero que os haya gustado, que haya quedado todo claro. Si no, me preguntáis en la caja de info, o sea, me preguntáis en los comentarios, perdón, yo en la caja de info voy a dejar donde he comprado las cositas y todo, ¿vale? Que os he enseñado y ya está, que os mando un besazo muy grande, ya me contaréis si os va bien y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!